Música Recibimos la visita, en este caso, de Sol Aurelia. Ella viene a observar, a tomar el pulso del funcionamiento de nuestro colegio. Y para mostrarle la realidad de nuestro colegio, muchos de sus compañeros y muchos de sus profesores han preparado un número en el que se realizan algunos sitios importantes de la historia de nuestro colegio. Este acto ha tenido mucho tiempo de preparación. Muchos de sus compañeros que hoy día se van a presentar han trabajado muy duro para entregar hoy día una bonita escena que refleja la historia de nuestro colegio. Entonces, todos los dos apóstoles, todos los dos. Gracias a la memoria. Aplausos Para la presidencia, para comenzar. Conocamos parte de nuestra historia, se sacaba el clínico del siglo XIX, aquella época de aos que al salir de nuestro país. En la Cisurra, en el norte, en el sistema muscular, se originaba la presencia de las hijas moris que ahora, en Chile. Veamos el destino de la madre, Ángela Abadés, valente mujer, que llega a Punta Arenas, junto a otras jóvenes hermanas, con día 3 de diciembre de 1888, para dar comienzo a la obra salesiana. Bendito día para todos quienes hoy vamos a compartir la hermosa experiencia de la hermana, que dirige y acompañan a las hijas de María Auxiliadora en Chile. 1872, año de costos para los. Del corazón generoso de Don Bosco y la entrega incondicional de María Manzarello, nace el Instituto de Brasil de María Auxiliadora, en un pequeño pueblo llamado Montes, ubicado a la linda ciudad de Italia. Hermanas, hermanas, las invito a evangelizar otras tierras. Vamos a meditar, a guiar y acompañar a niñas y a jóvenes. Miren el trabajo que hemos logrado aquí. Dejamos a nuestras niñas en buenas manos. Ellas nos despiden, hasta siempre Italia. Buenos días. . . . . ¡Gracias! 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 Hermanos, es el momento de contarnos con Dios. Pero les quiero pedir a todos ustedes que también nos acompañan. Hoy es una fiesta muy especial para todos los cristianos, porque celebramos que Jesús ha resucitado. Nosotras hemos sido llamadas a ser signos de Jesucristo, vivo entre los niños y jóvenes. Por eso traemos el cielo pascual, que representa a nuestro Señor vivo en medio nuestro. Por eso ante este signo llegamos con fuerza, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos pedir especialmente por todas las semanas, para que el Señor multiplique su gran nombre. Ante Cristo resucitado, roguemos al Señor. Jesús es nuestro Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pedir por todos los hermanos chilenos, para que la resurrección de Dios les otorgue y fortaleza el gozo ante sus penores y dificultades. Ante Cristo resucitado, roguemos al Señor. Jesús es nuestro Señor. ¡Gracias! Por todas estas intenciones, y las que tenemos en nuestro corazón, confiemos en María, testigo de la resurrección, diciendo juntos, oh María, Virgen poderosa. Grande y luz de la resurrección de la Iglesia. ¡Sigurado, Espíritu de los cristianos! ¡Gracias! 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 Unaстиana antigua isp 하면iktar es como un serenino e oídico. Al principio fuiste momentos difíciles, privaciones, pobreza y la lejanía del lugar. Pero en pesar de esto, entre ellas reinaba cordialidad. Los días eran llenos de alegría, caridad, piedad y obediencia, valores que caracterizaron el nacimiento de esta misión. En 1902, cuando se compró la casa ubicada en la esquina de Venera, con presenta poza el público y el pueblo, Esto se consolidaba con una gran construcción, elevada a la periferia de Santiago de la época. Corría en el año 1929, Chile sufría los efectos de la Gran Depresión. En medio de esta grave crisis social, avanzaba la construcción desde otro colegio. Ya se había identificado la hermosa capilla que aún conserva la magnífica cultura realizada por la madre Rodina Rezónico. Las hermanas trabajaban ingrasablemente para hacer crecer y fortalecer esta obra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces, se decidió coronar la imagen de María Luciliadora, que bendice y sonríe a sus hijas de entonces, como también lo había hecho con aquellas primeras hermanas que partieron de su casa y que aprendieron, junto con las ciencias humanas, la divina ciencia de la caridad. Tras ellas, se asomó Monseñor Sebastián Mayor, quien debía ceñir la frente del hijo y de la madre. Mientras, la multitud permaneció entrenecida, por la emoción de esta entrega tan cargada de amor. Y ya se asomó Monseñor Sebastián Mayor, quien debía ceñir la frente del hijo y de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!